Hola amigos, la carta que escribí este jueves en el periódico El Universal dentro de mi columna Las Cartas de Alasraquí se la dirigí a toda la oposición de Morena. Y antes de leer la carta, les recuerdo que me hagan el gran, gran favor de viralizar este video entre sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo y sus conocidos. Mil gracias. Bien, vamos a la lectura de la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a la oposición. Y entre paréntesis, ahora sí, ya nos llevó la chin gara. Prólogo. Antes del prólogo, tengo tres cumpleaños que felicitar. A Félix, a Rafael y a Jorge, que sean muy felices en sus cumpleaños. Bien, tengo un prólogo dirigido al presidente. Presidente, le pides pruebas a Selena Chávez, la escritora del Rey del Cash. Muy fácil, la voy a ayudar. Como muestra, checa los videos que le dan la lana a tus dos hermanos y a tu prima. También checa el video del carrusel en el banco que tu secretario particular y amigo Alejandro Esquerro hacía con otros cuatro ayudantes para depositar lana ilegal en su cuenta. También puedes checar el video de Broso mentándole la madre a René Bejarano por el dinero que Carlos Ahumada les estaba dando. O si quieres, también puedes checar una foto inolvidable en la que Claudia Sheinbaum le estaba gritando a dos agentes para que sueten a su marido Carlos Simas porque éste, en teoría, y según ella, era inocente. Y, por supuesto, también puedes checar a la rata Delfina Gómez. Por favor, checa el dictamen del Tribunal Electoral cuando la declaran culpable o robarle el 10% del sueldo a sus empleados en la Alcaldía de Texcoco. Y si necesitas más pruebas, con mucho gusto, checa las cuentas bancarias de tus secretarios y secretarias de tu gabinete, empezando por Bartlett y seguido por Rocío Nale. ¿Verdad que sí es muy fácil creerle a Elenita, sobre todo cuando su libro es un testimonio real? Ahora sí, vamos a la carta. Estimados amigos, el día de ayer fue uno de los días más tristes de mi vida. Les platico por qué. El vocero y vicepresidente del PRI, además del secretario de Gobernación Adán Augusto López, anunció la alianza del PRI con la basura de Morena para modificar y destruir al INE. Pero no solamente destruir al INE, no, sino pisoteando y acabando con la democracia. Sí, amigos de la oposición. Las dos. De un solo golpe, Andrés logró su objetivo de regresarnos de un solo golpe al siglo XX. Y lo logró. ¿Cuántos se hubieran imaginado que solamente dos miserables seres humanos iban a escribir la historia más dramática de este siglo? ¿Cómo es posible que Andrés y Alito, un don nadie, acaben con la democracia en nuestro país? ¿Cómo es posible que ningún PRIista, excepto unos diez como máximo, caminen como asnos rumbo al matadero? ¿Cómo es posible que el otrora partidazo nacional se haya dejado convencer por la basura de Morena para convertirse en otra mierdita de partido satélite como el Verde o el PP? Les juro que no me lo explico. De verdad, no lo entiendo. Toda la noche me he hecho la misma pregunta. ¿Por qué se vendieron a Morena? ¿Los habrán corrompido? ¿Los diputados, senadores y Alito, debían algo? ¿Por miedo? ¿O precaución? ¿O por los dos? La verdad no lo sé. Pero en fin, querida oposición, la traición ya está escrita. Los PRIistas nos traicionaron, y traicionaron al PAN y PRD. Traicionaron a México. Traicionaron a sus hijos y a sus nietos. A la democracia. Y sobre todo, traicionaron al INE. Ganó la pobredumbre de Andrés. Ganó la ambición, la mentira y la dictadura. Amigos en la oposición, Por mi parte, yo ya tomé mi decisión. Decidí luchar hasta junio del 2024 para que la basura de Morena pierda. Todo el público del Mejor Diario de México y la típica al TV haremos lo mismo. Luchar, luchar y luchar para defender la democracia. Y a todos los partidos les tenemos una gran noticia. Nosotros, los ciudadanos, mandamos con nuestro voto. Ustedes no. Ya lo verán. Por lo pronto, nos vemos en Toluca y en Saltillo el domingo 4 de julio del próximo año. Viva México.